¿Qué es el delito de feminicidio en grado de tentativa? Ahora hemos conocido este informe que tiene que ver con incorporar al artículo 45 un inciso para incorporar el delito de feminicidio en grado de tentativa. Ese era como, y ese es el expediente ahorita en estudio, hay diferentes propuestas, recordemos que el Código Penal ya establece el tipo de delito de grado de imperfecto, entonces creemos nosotros que armonizar este tipo de delitos ahora en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia vendrá por supuesto a sumar y a fortalecer lo que ya la ley establece y a darle más fuerza porque tenemos algunos casos que si bien es cierto ya los hemos visto y a través de los diferentes medios que el agresor, el objetivo de él es acabar con la víctima, es darle muerte, es asesinarla, pero por uno u otro factor ese delito no se concretizó, entonces hoy por hoy la ley no establece pena alguna para ese tipo de delito, sí lo establece otra ley que es el Código Penal, pero no la ley, entonces incorporarlo a la ley se hace necesario, recordemos que ya tenemos tribunales especializados que están viendo específicamente estos tipos de violencia contra la mujer. Gracias. Gracias. ¡Gracias!